Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les invito a que vean la mejor información hasta el momento. El Estado de Guanajuato nuevamente se colocó en el primer lugar a nivel nacional con más carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General del Estado por narcomenudeo. De acuerdo al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato reportó en enero y febrero un total de 3.931 carpetas de investigación por este delito. Lo anterior representa un incremento del 18% en comparación al mismo periodo de 2021, en el cual se contabilizaron 3.253 carpetas. 50 de sus mascotas murieron calcinadas y asfixiadas en un incendio que consumió la vivienda de una familia leonesa en la colonia Lourdes. El trágico siniestro se registró minutos después de las 15.30 horas del lunes en el domicilio ubicado en el 608 de la calle Mar de Java, a unos metros del boulevard Huitberto Jiménez Moreno. La señora Felicita López Cortés, a un día del triste final que sufrieron sus perros, gallos, gallinas, un pato y sus pajaritos, al no poder ser rescatados del incendio, no le queda más que asimilar la tragedia y comenzar con el retiro de sus animales asfixiados y con la limpieza de los restos calcinados. La CONAVIM, es decir, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aceptó la petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para activar una alerta por violencia de género en el estado de Guanajuato, esto debido a la violencia feminicida y con especial atención en casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes. La CNDH enfatiza a los municipios de Celaya, Cortazar, Irapuato, Guanajuato, León, Salamanca, Silao y Valle de Santiago. El reglamento de la institución informa que lo que procede es la conformación de un grupo de trabajo. Este elaborará y votará un informe para que sea la Secretaría de Gobernación a través de la CNDH quien determine su aprobación. Continúen pendiente de todo nuestro contenido a través de redes sociales y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde ven la información que les prepara Bania Jaramillo.